El pacto de gobierno entre el Partido Socialista y Unidas Podemos sigue lastrando al IBEX 35. Hoy el selectivo español se ha dejado un 1,21% y ha perdido el soporte clave de los 9.200 puntos al situarse en los 9.194 puntos. Banki ha vuelto a ser uno de los valores más perjudicados por este pacto. Hoy se ha dejado más de un 3% ante el temor a que se paralice su privatización. El resto de entidades financieras también se han dejado hoy alrededor de un 3% debido a que está cogiendo forma a impuestos como el de la tasa Tobin que les van a afectar sustancialmente. Ence ha sido otra de las compañías más afectadas en bolsa por el acuerdo. Se ha dejado también más de un 3% debido a las dudas sobre la continuidad de su fábrica en Pontevedra. En positivo, muy pocos valores. Grifols, el más destacado, con una subida del 2%. Como comentábamos, el IBEX en negativo, igual que el resto de bolsas europeas, aunque en este caso las caídas han rondado el 0,3% y se han debido a las dudas respecto a la guerra comercial. Ayer el presidente estadounidense, Donald Trump, señalaba que el acuerdo con China no estaba cerrado pero que iba en camino y de hecho llegó a apuntar que el país asiático era un tramposo. En otros mercados, el barril de Brent cotiza al alza y se paga a 62 dólares mientras que el euro se cambia por un dólar con 10 centavos. Y hoy también vamos a mirar a la prima de riesgo que sube un 7% al entorno de los 74 puntos básicos. Pueden seguir informados en bolsamania.com